El restaurante Joya detalló que Frida Sofía fue echada del establecimiento luego de incomodar a otros comensales y negarse a pagar lo que había consumido. A pesar de que Frida amenaza con demandar el comunicado del establecimiento, podría ser suficiente prueba de que la influencer podría estar mintiendo. Le pedimos a una comensal que se fuera el domingo por la noche después de incomodar a otras personas y rehusarse a pagar su cuenta en el lugar, dijo Chad Fabricant, representante de Karma Connected. El publicista agregó que Frida Sofía fue arrestada por un policía que trabaja en el lugar todas las noches. Él le pidió varias veces que se fuera y cuando ella se negó fue arrestada y luego llamamos a más policías al lugar. Estamos agradecidos al Departamento de Policía de Miami por actuar pronta y profesionalmente, agregó.